Día histórico para la lucha climática, aunque también agreduce. Tres eran las sentencias relativas a litigios climáticos que dictaba hoy el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La demanda de seis jóvenes portugueses contra nada menos que 33 estados por inacción climática había generado mucha expectación. Sin embargo, los jueces lo han declarado inadmisible al no ver una vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Lo han hecho por una simple cuestión de procedimiento. Los jóvenes no habían agotado todas las vías legales en Portugal. Tampoco ha prosperado la demanda de Damien Cagam, hoy eurodiputado y exalcalde de la pequeña ciudad de Grand-Saint, en la costa norte de Francia y amenazada por la subida del nivel del mar. Alegaba inacción climática del Estado francés, pero el Tribunal de Estrasburgo lo ha echado atrás. Dice que, al no vivir allí, no puede considerarse víctima de los hechos. La que sí ha prosperado es la de Clima Signorinen, o Mujeres Mayores por el Clima, una asociación de 2.000 mujeres suizas de más de 65 años. Alegaban que la crisis climática afecta a su vida y a su salud. Y el Tribunal así lo ha reconocido, señalando que el Estado Suizo no hace lo suficiente, lo que tendrá amplias consecuencias legales. El caso es además clave para el futuro, pues crea jurisprudencia de obligado cumplimiento para nada menos que 46 naciones que forman el Consejo de Europa, entre ellas España. En definitiva, se abre la puerta a que otros colectivos demanden a sus respectivos estados y administraciones por no hacer lo suficiente para generar la debatia. Todo un fallo histórico para la lucha climática. Todo un fallo histórico para la lucha climática.